Atrapado sin salida, Colón exigiría indemnización a la U por Pinilla el ariete se arrepintió a última hora de partir al cuadro de Santa Fe, razón por la cual la escuadra argentina exigirá que se le compense con, para así devolverle a Universidad de Chile los derechos federativos y económicos del jugador de no haber acuerdo. Pero, el caso iría a la FIFA, Mauricio Pinilla parece atrapado sin salida, el ariete había decidido partir de Universidad de Chile y tomar la oferta de Colón de Santa Fe, tenía el acuerdo listo, pero a última hora declinó por problemas familiares por eso, el cuadro argentino ahora exigirá una indemnización si el 9 quiere quedarse en la U pese a que el bicampeón de América con la Roja, dejó la concentración del romántico viajero, previo al choque con Antofagasta, no firmó su finiquito con los azules, no obstante, la dirigencia de Azul Azul si logró acuerdo con sus pares trasandinos y transfirieron los derechos federativos y económicos del jugador, de acuerdo a lo que informa el Mercurio, la institución de Santa Fe no quiere resolver tan fácilmente el acuerdo ni facilitar el pie atrás en las tratativas, por esto exigirán una indemnización en caso que, Pinigol, quiera permanecer en el cuadro laico, para eso, la dirigencia de Azul Azul o el propio jugador deberían desembolsar una multa de 450.000 de dólares, 290 millones de dólares, y así tener de vuelta los derechos federativos y económicos, una movida que no agrada del todo en la cúpula de la U. Lo que se suma al rechazo que ya habría expresado el técnico Frank Kudelka a seguir contando con y ya, de no resolverse pronto el conflicto, podría escalar hasta la FIFA para encontrarle una solución.